Tenemos que decir que un evento de inseguridad que se presente como el que tuvimos hace unos meses con lamentablemente dos turistas que fueron asesinadas es un tema de una realidad que nos compromete a seguir mejorando los esquemas no únicamente promocionales del país, sino precisamente de mejora en la seguridad. Entonces, seguimos siendo considerados un destino muy seguro eso nos permite que sigamos manteniendo liderazgos no solo a nivel de la región, sino a nivel mundial en cuanto a esa percepción y eso hará que la temporada alta que está por empezar tenemos una expectativa de que se comporte de forma creciente como ha sido en los primeros cinco meses del año con un crecimiento cercano al 5,5% en la vía aérea y bueno, la expectativa para temporada alta es seguir teniendo un crecimiento similar quizás sea posible pasar la barrera a los tres millones de visitantes este año. Gracias. 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 Gracias.